Hola amigos, nos encontramos en la nueva emisión de su programa Red Jóvenes por México en Línea. Mi nombre es Perla Juárez. Mi nombre es Andrés Ángel Sagún y como lo comentaba Perla, estamos en esta nueva emisión de Red Jóvenes por México en Línea, Comité Estatal Colima. Y pues sean ustedes bienvenidos a este programa que nos estamos transmitiendo desde las instalaciones de i.com. Bueno, entonces pues iniciamos con el programa Perla, ¿qué tal? El día de hoy tenemos un tema, algo fuera de lo que hemos estado manejando. El día de hoy vamos a platicarles sobre una encuesta que realizó el Instituto de la Juventud, la cual se llama... Instituto Mexicano de la Juventud. Instituto Mexicano de la Juventud, que se llama Amor Juvenil en México. Muy bien, pues en esta encuesta que aplicó el instituto es aplicada a 36.2 millones de mexicanos entre 12 y 29 años, donde ellos nos dicen pues que de estos 36.2 millones de mexicanos, el 56.5% de los mexicanos de estos encuestados son solteros y el 43.5% tiene una pareja. Pues Perla, ¿tú en cuál estás? ¿En los solteros o en los que ya tienen una pareja? Platícanos un poco, a ver. En los que ya tienen una pareja. ¿Ya tienen una pareja? No, pues todavía en los que estamos solteros, todavía andamos en eso, pero no se ha tratado tan bien la vida, pero ahí andamos ahorita en busca de la princesa de nuestros años. Entonces vamos a hablar de los que tenemos pareja, cuáles son las características más importantes, lo que nos atrae más de un hombre o de una mujer en el caso de los hombres. El 39.5% de los jóvenes les interesa que el hombre o que la mujer sea responsable. ¿Eres responsable? Claro, yo soy responsable en la escuela, en el trabajo, en la casa, en todos lados. Hago mi lucha por ser responsable. Ya tienes un 39.5% a tu favor. A mi favor. No, pues ya es algo, ya casi es 50. Pero a ver, ¿cuál más tomas? El 23.1% de las mujeres y de los hombres pide que sean tiernas y adorables. ¿Es cierto? Entonces, ¿por eso no me he ido tan bien en estas cuestiones del amor o cómo está eso? No, te faltan un 25% casi. ¿Qué? 25 casi. Y el 10.7% gusta que no tengan vizos. Ningún vizos. ¿Eso sí? Más que estudiar, más que estudiar. ¿O no? ¿Cuál es tu vizio? Trabal. ¿Segura? ¿Le preguntó a tu novio? ¡Ah! ¡Pregunta! Bueno, pues si el novio de Perla nos está viendo, pues que nos diga ahí a través de las redes sociales. Si tiene algún vizio, Perla, que la abandoné ahí en las redes sociales de Red Jóvenes por México. Pues dinos a Facebook de la página para que ahí tu novio nos mande un ensayuito. La página es... Red Jóvenes por México, sede Colima. Para que le den like. Así es que le está apareciendo en su pantalla. Es la página del Comité Estatal Colima. Y también que nos sigan en Twitter. En Twitter la página, bueno, el perfil es rjxmcolima en mayúsculas. Ahí para que también nos sigan a través de estas redes sociales y se enteren de las actividades que estamos haciendo. Y también nos hagan sus sugerencias, su comentario respecto al programa o las actividades que quieren que hagamos. Pero adelante Perla, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en el amor juvenil en México. Pero ese tema, cualquier comentario, sugerencia que quieran hacer las jóvenes y los jóvenes de Colima, pues ahí en la página pueden darle like y comentar lo que quieran. Vamos a hablar de otro tema, perdón, muy importante que es... Vamos a estar haciendo una pinta de bardas en todos los municipios, en los tres municipios del Estado. ¿Nos quieres comentar cuántas bardas se van a aplicar en el municipio? Pues la intención es de que sean 30 bardas por municipio. Es algo muy oficioso. Pero el tema de la pinta de bardas es para que esas bardas sean... O tener a la vista de la ciudadanía en general, para que a través de esas bardas nosotros plasmemos algunos mensajes, ya sea de concientización, el tema ecológico ahorita es muy importante, el tema de la seguridad vial, de utilizar este cinturón de seguridad tal como aquí yo lo traigo en la playera, y este... y otro... algunas reflexiones también de algunos poetas o algunos escritores que creemos que es importante. Pero adelante Perla, que nos ofrezcan ellos sus bardas en sus casas, no sé, a ver, dinos. Si están interesados en formar parte de nuestra red y aparte sumarse con el apoyo de la barda de su casa, pues ahí nos pueden mandar un mensajito diciéndonos que están interesados en prestar su barda para poner los... Poner sus mensajes. Los mensajitos. Y también sería el logo de ahí de la organización, y pues como dice Perla, a través de las redes sociales, que es algo al cual todos tenemos acceso, ya sea en la escuela, en el trabajo, en el hogar, y ahí que se sumen con esta gran causa, que son 30, el objetivo... La mente es 30 bardas por municipio. Que serían 300 en todo el estado. Muy buenas bardas. Pero bueno, ahí se los dejamos para quien quiera sumarse a través de las redes sociales o directamente con los miembros del comité. Pero bueno, Perla, subamos... Les queremos platicar y recalcar el día de hoy que traemos portando las camisas activas a los eventos que hemos realizado en la Red Jóvenes por México. El día de hoy yo estoy mostrando la del 8 de marzo, del día internacional de la mujer, y mi compañero... ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Sí, Perla! ¡Vuelta! 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 En la parte de atrás, ¿qué dice? A ver... ¿Qué dice? Red Jóvenes por México. Gracias al PRI, es de ley que el 50% de candidaturas para las mujeres. Entonces, es una de las reformas que nuestro partido está manejando. Pero Perla, platícanos un poquito, a ver, que lo creyeran. Bueno, como les comentábamos en las emisiones pasadas, se hizo una pinta de carros alusiva al 8 de marzo, en la cual se les platicaba a los conductores y a la población en general sobre la gran oportunidad que nos está dando el partido a las mujeres de sumarnos a las candidaturas en un porcentaje 50%, 50% para los hombres, cosa que antes no era posible. Antes eran 60-40 o... No, no había, no había. No había esta oportunidad para las mujeres. Y mi compañero Andrés, trae por tanto la de vacaciones seguras que se llevó a cabo en Manzanillo, Tecomán y Armería y bueno... Ah, la otra la yo, es que, o sea, que van a mirar a mí... Sí, sí, vamos a ver qué trae atrás. Bueno, acá atrás, ¿qué trae? Acá atrás dice Red Jóvenes por México, el torneo de voleibol playero. Buena publicidad, bien estirada. Sí. Para que no se vean. Bueno. Que se llevó a cabo en Semana Santa. Ya te puedo. Ya, ya. No, no te puedo. No te puedo. La verdad es que me sorojas, o sea, me acaricias aquí las palabras, me sorojas verlas, pero bueno, este, vamos pasando el siguiente punto, mejor ya para ahí no tener, este, no tener, este, problemas ahí con maritales, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado, el señor Ricardo Galvez. Ricardo Galvez, bienvenido. Como decía mi compañero, mi nombre completo, Ricardo Galvez Campos, estamos colaborando en el Supremo Tribunal de Justicia, soy licenciado en el Supremo Tribunal de Justicia, soy licenciado en Derecho por la Universidad de Colima, y pues aquí compañero de Perlita y de Andrés, colaborando en la Secretaría de Administración de Finanzas del Comité Estatal. Actualmente ahorita, ¿dónde elabora? En la mañana estamos ahí en la segunda sala del Supremo Tribunal de Justicia, colaborando. Ahí cuando tengas un problema, entonces contigo, ¿sí? Ahí tumbamos todos los países y todo, ¿o no? Ahí ya aplicamos justicia, con la derecha, todo. Y pues también aquí con ustedes, como decían, ya en grato unir, es el mayor tiempo que se pueda, colaborando con la nueva diligencia, con nuestro amigo Edgar y con mi amiga Magali, en la red de Mónico Menor. Muy bien, nos solicitamos. Feliz de colaborar en nuestra tercera edición ya. Ya es tercera edición, y este, y las que todo el programa. A ver, ¿para qué se va? El día de hoy te invitamos a que nos platiques sobre la marcha que se va a llevar a cabo el 1 de mayo, a la cual todos los que nos están viendo están invitados. Platícanos dónde se va a llevar a cabo, cuál es la temática que hay que llevar, qué es lo que se tiene que hacer. Pues sí, como muchos de nosotros ya sabemos, el 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo. Nuestro trabajo como jóvenes es abanderar esa importante fecha. El partido, todos los años, desde bastante tiempo se ha coordinado tanto con la CTM y con los dirigentes sindicales, dirigentes sindicales, para colaborar con el desfile. La cita para nosotros es a las 8 de la mañana, ahí en la Loreta de José Pimentel Lleranas, que es donde se hace el acto protocolario. Y pues, ya después aquí nos dará los detalles nuestra compañera Andrés. Muy bien. Bueno, pues los detalles. Primero los detalles, el punto de reunión, cómo hay que vestidos. Bueno, la cita es a las 8 de la mañana, en un estacionamiento de un centro comercial, donde está la Loreta del Charro. Bueno, no, 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 donde está la Loreta del Charro, a un costado hay un estacionamiento grande de una plaza que se conoce como Mercado. Ahí ustedes van a ver esta plaza comercial, ahí nos vamos a juntar a las 8 de la mañana. Y a los primeros 250 jóvenes que se sumen a esta marcha, se les da una playera. Pero, independientemente de eso, si ustedes se las hacen un poquito tarde, que se les quedaron las sábanas o algo por el estilo. Bueno, que lleguen con playera blanca, pantalón de mezquilla y zapatos cómodos. Ya puede ser huarache, puede ser tenis, puede ser chancletas. Si ustedes están cómodos con chancletas o chancletas, pero bueno, ahí los esperamos. Y Perla, algunas de las demandas, o no demandas, sino de las peticiones que haríamos como jóvenes en la marcha. Bueno, le vamos a pedir al gobierno del estado de manera pacífica en esta marcha, que haya más oportunidades para los jóvenes, mejores salarios. Creo que es algo que todos los jóvenes estamos pidiendo y los no tan jóvenes también. Como los de la producción, como los de la producción, que son jóvenes del corazón, pero también ahí, son partícipes de estos demandas. Si puedo creer algo Andrés, se trata de la fiesta del trabajo, porque dirán algunos que es algo ajeno a lo que estamos acostumbrados, porque siempre la bandera de la CTN, el BID, pero también como jóvenes, y sobre todo ahorita en esta coyuntura de la forma laboral y demás. No basta con opinar y demás en el FED, hay que participar activamente y esto es una buena oportunidad. No se trata de engrandecer a lo que se ha logrado y demás en materia de trabajo, sino también como dices tú, como dice Perla, hacer peticiones al gobierno del estado y a los responsables de que haya un trabajo, mayor escoponía de trabajo y de mayor calidad. Todos están invitados, no se trata ni de organizaciones sindicales, ni de solo el PRI, CTN, todos estamos invitados. Muy bien, pues como lo comenta Perla Garves y ya se los comenté, están totalmente invitados. Si ustedes son del municipio de Armería o son del municipio de Manzanillo, también va a haber marchas independientes, también va a participar la Red Jóvenes por México en esos dos municipios, que bueno, esos datos los pueden checar en la página oficial del Facebook de Red Jóvenes por México para que se suban a esta actividad. Pues Perla, algo que regala a este tema, a esta invitación. Sí, a todos los jóvenes que nos están viendo de los municipios de Coquimatlán, Cuauhtémoc, de todos los municipios que no están, bueno, a excepción de Colima y Villa de Álvarez, a las 7.45 de la mañana va a haber un camión municipal y dirigentes municipales del PRI. Un camión para todos aquellos que quieran acercarse a la marcha, pues lo puedan hacer a través de ellos si no tengan que desembolsar ahí algún dinerito por el transporte. Eso es muy importante, si quieren venir a la marcha y no tienen cómo transportarse, diríjanse a los PRI municipales de su municipio y ahí seguro va a haber un medio de transporte en el cual puedan llegar a la marcha. 7.45 de la mañana en la cita, en el municipio más alejado son un poquito más temprano, pero en la página de Facebook van a poder encontrar toda esa información. ¿Algo más sobre este tema que nos quieres aportar? Pues nada, nada más eso, les repito, es un festejo, se trata de festejar el trabajo, que es un factor significante de todas las personas y les repito, si hay alguna inquietud que tengamos como jóvenes, algo no nos parece, algo estamos viendo bien, mal, se trata de aplaudir, se trata de también decir lo que está mal, y pues participa. Participa. Pues, muchas gracias Gálvez ahí por tu aportación, pues vamos a buscándole, bueno los más temas, pero la filiación, ¿qué te parece? Hay otro tema importante que hay que tocar antes, eso que se nos pasó aquí en el guión, pero el 7 de mayo, miércoles 7 de mayo en el Jardín de Villis Cali, va a haber la reproducción de una película conmemorativa el 5 de mayo, están todos invitados, por ahí se van a estar repartiendo cupones de palomitas y refresco y aguas gratis, para que todos los que nos vayan a acompañar, a los 60 jóvenes que lleguen primero, jóvenes y niños que lleguen primero, se les va a dar una bolsita de palomitas, el chiste es que, pues que los jóvenes sepan que se festeja el 5 de mayo, porque ese día no se va a elaborar, no vamos a tener clases, pero pues por hecho. No hay clases, no, gracias a Dios. Los invitamos a que participen. Bueno, ustedes ya no estudian, pero ustedes ya han empezado por todo. Tampoco vamos a trabajar. Pero vamos todavía, pues ya han terminado. El evento, el miércoles 7 de mayo a las 8 de la noche en el Jardín de Villis Cali, están todos invitados. Así es, es algo muy importante que nos había pasado cuando brincamos aquí en el guión, pero están todos invitados, y también para que se hagan partícipes de las actividades que hacemos en Red Jóvenes por México. Ya hicimos actividades en Tecomán, Manzanillo y Armería. Ahora ya vamos a la Villa, vamos a hacerlas también en la parte norte del estado, pero están totalmente invitados. Pues vamos con la afiliación, es que necesitamos afiliarnos a los compañeros. ¿Cómo ves? Muy bien, los invitamos a todos a afiliarse dentro de la página Red Jóvenes por México, que va a aparecer allí. Esa pantalla de ti está apareciendo. Apúntele bien. La página es www.jovenesprivistas.org. Este, son solo 10 datos los que se necesitan poner dentro de la página, muy sencillos, nombre, fácil. Todos lo podemos hacer, siempre y cuando nos tenemos las ganas de hacerlo. Las ganas de hacerlo, no les lleva más de 5 minutos, son 10. Son 10 datos nada más y la foto. Llegarles ya lo hizo, Pedro ya lo hizo, su servidor ya lo hizo. Son 10 datos nada más los que les pide, una foto, y la credencial les va a estar llegando a su domicilio en los próximos meses. Bueno, en las próximas semanas, esperemos. Pero, este, no se tardan 9 de 5 minutos, son 10 datos, les pide el nombre completo, dirección, este, datos básicos para hacerles llegar esa afiliación a nuestra Red Jóvenes por México. Este, algo más, bueno, que se nos olvide de la afiliación. Y mis 50 mil pesos que... Agotamos todos los temas de... Agotamos ya, ¿tan rápido? No, 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 pues bueno. Vamos, bueno, sería, en esta emisión sería todo. Agradecer a la producción de i.com, que nos prese los espacios, nos prese el equipo y el personal, pues, para llevar a cabo este programa. Y, este, pues, agradecerles un aplauso a Galvez que viva sus acompañantes del programa. Gracias. 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 Esperamos sus comentarios, sus carencias y... La página. La página de Red Jóvenes por México, es Red Jóvenes por México, CDE, Colima, que está apareciendo aquí en pantalla. Denle like a la página. Y también, este, el Twitter, que es... ¿Cuál? R-J... No. Sí, R-J-E... Apúntele bien. R-J-X-M-Colima. 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 En Twitter. O sea, arroba R-J-X-M-Colima. R-J-X-M-Colima. Que le está apareciendo aquí en sus pantallas, por si no lo has entendido. Creo que no... No, no te explicamos bien. Por si no lo has entendido en el programa. Bueno, aquí le está apareciendo en pantalla. Señor, así viene conducido. Y pues, mandar un saludo, Gabriel, a alguien especial. Pues no, pues aprovechar el espacio para invitarlos. Decirles que aquí no se trata de un grupo cerrado también, ni nada por el estilo. Si están interesados en participar, están las puertas abiertas. Nada más. Enviarles un saludo al comité, al dirigente Edgar, a... A la secretaria general, Erika Magali. Y a todos los dirigentes municipales que nos ayuden a compartir y a que vean este video todos para poderles acercar y decir sobre las actividades que estamos realizando. Y pues, por hoy sería todo. Esperemos que compartan el video, que nos vean. Que sea de su agrado principalmente y que... Que ahí los comentarios en Facebook, no importa si son buenos o malos, no importa. Ellos se valen porque nos sirven para mejorar. Entonces, este... Ya el nervio se nos está quitando, no se preocupen. Poco a poco, ¿no, Perla? Sí, poquito. ¿Ya no? Ya no. Pues bueno, Perla, Galvez, algo que agregan ya para terminar. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Y mis cincuenta mil pesos que... Es todo. Nos esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.